Tú no vas dentro de siempre La vida si nadie la siente No sé entender si es mi suerte Poco a poco yo me estoy muriendo Muy lento El mundo siempre está al revés Y no se puede comprender Me estoy muriendo Muy lento El mundo siempre está al revés Y no lo puedo comprender El mundo siempre está al revés Estoy muriendo No lo vas a ver, es lo de menos El tiempo nunca quitó el miedo No vas a por el diferente Porque yo me siento bien Me estoy muriendo Muy lento El mundo siempre está al revés No lo puedo comprender Me estoy muriendo Muy lento Muy lento El mundo siempre está al revés Y no lo puedo comprender El mundo siempre está al revés